Y hoy 29 de abril celebramos el Día del Animal. Cómo ha ido evolucionando la relación del ser humano con los diferentes animales a través del tiempo y cómo se plasma hoy en diferentes formas de relacionarse, ¿no? Hoy en día inclusive hay muchas terapias con animales y esto es algo muy nuevo, muy de la actualidad. Nosotros queremos ahondar respecto de la relación que se está teniendo y hemos convocado a María Ferreira. Buen día, gracias por acompañarnos. No, de nada. Bueno, María Ferreira es médica veterinaria. Ella tiene a su cargo un taller en tenencia responsable de mascotas en la Universidad Barrial. Bueno, ¿por qué celebramos hoy el Día del Animal? Bueno, hoy celebramos la Argentina el Día del Animal. Vamos a aclarar porque esta fecha la tenemos nosotros, los argentinos, porque la Sociedad Protectora de Animales creada por Sarmiento y Albarracín en su momento cuando primero la presidió Sarmiento y Albarracín fue su secretario. Finalmente la presidió Albarracín cuando él fallece el 29 de abril de 1926. La Sociedad Protectora de Animales, en honor al fallecimiento de Albarracín, que es el que había promulgado todos los derechos de los animales, decidió que en la Argentina celebráramos el Día del Animal el día 29 de abril. Pero en general es el 4 de octubre. Así que para nosotros la fecha 29 de abril es súper importante porque tiene que ver con una persona que trabajó mucho por los derechos de los animales en la Argentina hizo mucho al respecto, empezó contra la riña de gallos, contra el cuidado del maltrato, la matanza indiscriminada, etc. Un montón de otras cosas y fueron los primeros que promulgaron la primera ley de protección de animales. Había una necesidad muy cabal de que la gente tomase conciencia, ¿no es cierto?, de la relación que debía tener con el animal, como resguardando la integridad del mismo. Por supuesto. Este señor que era abogado, Albarracín y Sarmiento, trabajaron mucho en eso. Ya estaban en contra de la caza, estaban en contra de la corrida de toros, estaban en contra de las jineteadas, o sea, ya había una movida. Y ellos promulgaron la primera ley, se sancionó la primera ley de maltrato o de protección de los animales, mejor dicho, en el año 1891, si no me equivoco. O sea, que mirá desde los años que se viene trabajando con sociedades protectores de animales, tratando de que se respete al animal sus derechos. Y en todos estos años, como vos decís, ha habido una toma de conciencia, o sea, ha habido un cambio a nivel social. Sin embargo, todavía hay maltrato animal y lo veíamos ayer. Ayer en la ciudad de Río Cuarto, hubo una movilización importante en reclamo por el maltrato animal. Recordemos días atrás, creo que ha sido Rosita la protagonista de un maltrato muy severo en el que se han hecho ecos diferentes medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, ha tomado, digamos, empezó a haber conciencia por esto de que empieza a haber conciencia, yo creo, con el respeto sobre el otro. Y no es solamente con los animales, es el respeto del otro. Hay movilizaciones en todo sentido con que respetemos al otro. Y el otro son los animales, el otro es la vida, es el respeto por la vida. Entonces, así como nosotros tenemos leyes que nos protegen a los niños, a las mujeres, está la de los animales y se tiene que respetar. Y esto que pasó es un acto no de maltrato, es un acto de crueldad, que está en el artículo 3, si no me equivoco, de la ley de maltrato que tenemos hoy en la Argentina, que es la 14.346, si no me equivoco en el número. Esa ley no es tan amplia, tiene pocos artículos, pero está penado por ley un acto como ese. Y hay que denunciarlo y la gente tiene que saber que existe esa ley, que también los animales tienen una ley que los protege, que se puede denunciar, que se hace en la policía. Y bueno, eso es lo que nosotros también le enseñamos a los niños, que eso existe, que cuando ven actos de maltrato los deben, no los pueden como ciudadanos, tenemos la obligación de denunciarlo. Así que no hagamos la vista gorda a un maltrato de niños, ni de animales, ni de nada. Es el respeto por el otro. Y el animal es una vida, ¿no? No hablo solamente de los animales de compañía, de los animales en general. María, anoche hubo una importante repercusión en esta convocatoria a la movilización. Sí. Bueno, eso demuestra y pone manifiesto, primero, la importancia que empezó a tomar el animal de compañía en la vida de las personas en los últimos años. A lo mejor antes se tomaba el animal como algo productivo, o como el animal de casa, o como para, digamos, que te cuidaran tu casa de guardia, o el animal de pelea. Y hoy los animales como los perros y los gatos han pasado a ser animales de compañía, compañía de las familias. Entonces, creo que eso genera un vínculo aún mayor, un cariño aún mayor, y la gente empieza a sensibilizarse, a tener empatía por el sentimiento que puede tener un animal y el sufrimiento del animal. Y por eso es que estamos empezando a ver gente en la calle manifestando por esto. La Universidad Barrial tiene un taller de tenencia responsable de mascotas. ¿Cómo funciona el mismo? ¿Cómo se acerca a la gente a través de esta propuesta? Bueno, el taller este de tenencia responsable de mascotas lo tenemos, funciona con 10 médicos veterinarios aproximadamente, que es un grupo importante de médicos veterinarios, que vamos dando charlas en escuelas. Es un cronograma que baja el Ministerio de Educación de la provincia. Es un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación de la provincia, la Universidad Barrial y el Colegio Médico Veterinario. Entonces, hay profesionales que van a las escuelas primarias y explican cómo se debe tener correctamente a un animal, con todo el respeto que debe haber, cuáles son los cuidados básicos, y además les explicamos esto, que existe una ley, evitar el maltrato y todo esto. Esto lo tenemos ya hace tres años, ahora vamos a transcurrir el cuarto año que llevamos adelante este programa. Y es generando conciencia, sembrando conciencia, que le llamamos inicialmente en su momento a la hasta movida. La relación del ser humano con el animal ha ido creciendo, ha evolucionado hoy en día. Se aprovecha la presencia del perro, del caballo, para hacer terapia con personas que tienen distinto tipo de dificultades, ya sean motrices o situaciones de discapacidad o de depresión inclusive, y de cualquier edad. ¿Cómo repercute esto en la relación, en el desarrollo de la calidad de vida del ser humano? Y del animal también. Está muy comprobado, yo no soy profesional idóneo para determinados tipos de situaciones, pero está muy comprobado que el animal, tanto los equinos, que se habla de la equinoterapia y los perros, en caso de niños con autismo y entre otras, que generan un vínculo especial y los animales de compañía terminan siendo terapéuticos en esos casos. Y a veces, nada, simplemente el animal de compañía de una persona que es su compañía y lo quiere, es un integrante de la familia y pasa a ser tan importante como cualquier otro integrante. Esto existe y creció y está comprobado que es así. Entonces, es importante que se vaya cambiando un poco la mentalidad con respecto al cuidado y tengamos más fomentado el tema del respeto, porque hay niños, por ejemplo, con problemas motrices que utilizan los caballos en equinoterapia y mejoran muchísimo. Entonces, realmente, que esto pueda ser más accesible a esos casos. Es decir, esas mamás que tienen hijos con problemas motrices y ven que cuando están trabajando con un caballo, con un equino, mejoran, puedan tener acceso a eso y no que el trabajo con equino sea el deporte de la gente que tenía solamente dinero, digamos, que era la equitación, digamos, en los clubes hípicos, que se vaya modificando, que se vaya reglamentando un poco esto, porque está comprobado cualquier, digamos, psicólogo o psicomotricista te va a decir que el niño mejora. Solamente verle la cara y cómo cambia la actitud de los chicos cuando trabajan con caballos, incluso con perros. Entonces, ya está bueno. Sería bueno como empezar a incorporarlos en las terapias. Si uno mira a partir de este diálogo que estamos sosteniendo con vos, María, si uno piensa la manera en que ha ido progresando esta relación del ser humano con el animal a partir de sus necesidades, de darse cuenta, de cambiar sus comportamientos con respecto al animal y demás, y yo pienso que entonces no falta tanto para resguardar también al animal de que sea el objetivo alimenticio de la humanidad. Y acá te voy a poner en una situación incómoda, a lo mejor. Muy incómoda. Pero bueno, me parece que hacia ese tipo de cosas vamos, ¿no? A que haya una toma de conciencia que abarque cada vez más aspectos de nuestra relación. En muchos aspectos, sí. Ya hay movidas grandes que están peleando en contra de eso. La proteína de origen animal sigue siendo la fuente alimenticia fuerte en países como el nuestro. Pero que no es la única. No es la única. Y ya sabemos que no es absolutamente necesaria. No es la única. Pero bueno, son movidas, por cierto, son movidas que van haciendo, digamos, hay distintas líneas de pensamiento al respecto. Yo aún respeto todas. Todavía no sabría decirte si me pongo en una postura. Sería adelantarme a algo que aún no estoy lista. Pero como vos decís, es importante respetar los procesos de cada persona individual, pero también los procesos grupales. Los procesos grupales. Además... Y vos dijiste, nos centramos en el país. En otros países ocurren otras cosas. Sí, sí. Y de repente el inconsciente colectivo va adquiriendo formas y dimensiones diferentes. Totalmente. Y la conciencia colectiva también. No, y además... No sabemos a dónde nos va a llevar. Pero por lo pronto, ¿con qué peleamos? Bueno, sigue existiendo la producción porque nosotros, por lo menos en nuestro país, la proteína animal es la proteína por excelencia que nos alimenta. Perfecto. Pero estamos controlando la producción. Digamos que a nivel productivo los animales no sean maltratados. Exacto. O sea, que antes se hacían matanzas en los frigoríficos. Realmente era... Ahora, con las sociedades protectores animales y con las leyes, se tiene, está la obligación de controlar de que eso no sea así. Más allá de que después podemos cuestionar si deberíamos seguir criando o no criando. Y bueno, eso todo es un tema que, digamos, hay un montón de líneas, de pensamiento diferentes y que podríamos hablar tres horas y discutirlo durante muchas horas. Sí, sí, y que seguiría un camino de transformación que es necesario. No es algo que se va a dar de un día para el otro. Pero bueno, estamos hablando de la protección del animal, ¿no? Y entonces, bueno, era necesario por ahí, en este diálogo, sacarlo al tema. Está bueno sacarlo, está bueno que la gente no se siente con miedo de decir ni una cosa ni la otra. Exacto. Pero lo importante es tener en cuenta que tenemos una ley y que, si bien la ley es pobre, tiene cuatro artículos. La ley Sarmiento tiene cuatro artículos. Y estamos hablando de Sarmiento, o sea que ya podríamos estar renovando esa ley, ¿no? Esa ley se creó en 1954. O sea, la tenemos y nosotros, hay gente que no sabe que existe. Entonces, por lo menos, por lo pronto, decir, bueno, a ver, ¿qué tiene esa ley? Por lo menos empezamos a cumplirla. Que la gente conozca, que los chicos salgan de la escuela sabiendo que existe. Que la gente sepa que puede denunciar un acto de maltrato en un animal de compañía. Bueno, a mí me deja más tranquila saber que tanta gente se movilizó en pos de un objetivo, ¿no? Que es preservar la integridad de los animales en general, como fue esto que pasó en Río Cuarto anoche. Ya eso es un paso importantísimo, ¿no? Vuelvo a repetir, el respeto por el otro. El respeto por el otro. El respeto por uno mismo, que se plasma en esas acciones que uno desarrolla. Porque si uno no se respeta así, indefectiblemente que no va a respetar a ese otro. Y eso enseñamos a los chicos, cuando adquieren ellos un animal de compañía en su casa, lo tienen que respetar, pero tienen que respetar al otro. Es decir, que ese animal de compañía no se termine transformando en una molestia para el vecino. Entonces, eso es como esto de fomentar el respeto por el otro. Pero si yo tengo un animal de compañía, bueno, ¿cómo lo debo tener para que esté en condiciones? Y que este animal de compañía no genere un problema, ni para el ciudadano, ni para el vecino, ni para nadie. Respeto por el otro en todo sentido. Bien. ¿Hacés la invitación para que la gente se sume a este taller de tenencia responsable? ¿Qué pueden hacer? ¿Es para todo el público? El taller de tenencia responsable está organizado y tiene un cronograma que lo baja el Ministerio de Educación, la provincia, como te digo. Entonces, mi invitación es a los colegas que se quieran sumar a participar, aquellos médicos veterinarios que aún no lo conocen y se quieran sumar, mientras más seamos mejor, porque eso implica que en vez de ir una vez a la semana por colegio, podríamos ir a la mañana, a la tarde, a diferentes turnos, ya hacemos mucho dividiéndonos entre 10 y fuéramos más, sería por ahí mejor. Pero más que todo, a las familias que sepan que vamos a pasar por el colegio de sus hijos y si aún no hemos pasado, que le pidan a los directivos que soliciten la charla, porque esta charla está, esta formación está institucionalizada, está institucionalizada, está chequeada por el Ministerio de Educación, el material está chequeado por docentes del Ministerio de Educación. Sabemos que lo que nosotros decimos se puede decir en aula, que está comprobado que es así y que son profesionales que lo hacen. Entonces, invitamos a los papás a que soliciten, si aún no hemos pasado, a los directivos y así se va generando la cadena, porque bueno, por ahí no llegamos a abarcar a todas las escuelas. ¿Cuál es la respuesta que ustedes logran de los chicos a partir de esta instancia? Es espectacular, los chicos se prenden, entienden enseguida, Y se comprometen rápidamente. Se comprometen, quieren llevar las bolsas para levantar la matriz fecal del perro, entienden que tienen que salir con correa y collar, entienden que no tienen que estar sueltos en la vida pública. Yo creo que esto va a generar un salto cuántico importantísimo. Pero bueno, son chiquitos, son chiquitos y hay que darles tiempo. Y si lo repetimos un año, lo repetimos el otro. Y esto, como siempre decimos, como todo programa educativo, si no se sostiene en el tiempo, no funciona, no funciona. Esto sostenido en el tiempo va a funcionar. Y reforzándolo desde los hogares, los diferentes espacios como es el nuestro. Que los padres los escuchen. Que si el niño llega a su casa y dice, fueron unos veterinarios, nos contaron que el perro tiene que salir con correa, que el padre no le conteste. Pero acá Pepito salió toda la vida sin correa y no pasó nada. Porque entonces nos vamos para atrás. María, muchísimas gracias por tu presencia, por tu aporte, por la calidez. Me encanta esta charla. No, siempre es un placer. Gracias a usted. Gracias a vos. Gracias a vos.